Joder, macho, es que no hacen ni un puto segundo, tío Ni un microsegundo para apuntar y matar Joder, macho, en un puto microsegundo de disparos, macho, joder Venga, coño, ni una bala, en serio Ni una bala, ¿lo has visto, tío? Ni una bala, en serio Venga, coño, por favor, ¿lo has visto? Es que me cago en una puta, tío Venga, coño, por favor, ¿cuántas balas hacen falta, hostia? Venga, coño, por favor, basta ya, coño Con los putos compañeros, macho, tío, no puedes pillarte de nadie No, no, no Mi arco, coño, mi arco Me cago en la puta del puto campero de mierda ese ¡Hijo de puta! No voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí, te voy a matar por otra vía Hostia, es que va a cagar ya, tío, 95 Es que vámonos, vámonos ¿Para qué tenemos que ver ahora esto? ¿Hago así? ¿Hago así con la tele? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Eso o salimos de la partida? ¿Hago eso o salimos de la partida? Carlos, creo que hay otra salida ¿Quieres implicarnos ver la televisión?